El director de reconstrucción de tejido social, Carlos Marroquín, realizó la colocación de la primera piedra en uno que será el Centro Urbano de Bienestar de Oportunidades en el reparto Santa Lucía, en el municipio de Mexicanos. El cubo será nombrado en memoria de Luis Zabaleta, mejor conocido como Luigi XII, quien fue asesinado en ese lugar en el año 2021. Que de hecho, aquí donde están parados era literal un basurero a donde se guardaba el tren de aseo, entonces, te imaginas todas las enfermedades que eso generaba. Hoy vamos a poner este espacio en función de la comunidad, del desarrollo de los jóvenes, de que la violencia cese en estos lugares, de traer por primera vez en la historia, en el mandato del presidente Nayib Bukele, oportunidad a este lugar a través de la construcción del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. El alcalde de Mexicano, Saúl Meléndez, estuvo presente en el lugar, sin embargo, la alcaldía fue notificada que el acto había sido cancelado. Fue hasta la salida del edil que el funcionario del gabinete de Nayib Bukele dio inicio a la actividad.